¿Qué vale mis amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenido una vez más aquí en este canal. Pues como pueden ver, hoy vamos a aprovechar nuestro sagrado alimento mis amigos. No sé si ustedes ya comieron, de hecho apenas yo voy a comer. No sé si recuerdan el reto que hice ayer en la noche, de hecho me comí 20 tacos en 17 minutos. Ahorita pues me sobraron como una charola con un plato de pastor. Todas las puse en mi refri y ahorita ya lo saqué, ya lo pasé a la sartén, le calenté y pues sin desperdiciarla. A comerla mis amigos, de hecho está calientita, ahorita nada más la vamos a preparar, la vamos a echar su verdurita. Ahorita la vamos a echar limón. Vamos a traer limón. ¿Qué les parece si prendemos el hotel con la salsa a la carne? Y ponemos el canal mientras para... Vamos a cargarla. Ya lo prendí. De hecho esta es mi pantalla. Ahí está. Vamos a preparar unos... O sea, nos ven que está... Ahí está. Y ahora entramos... Ahí. En mi canal. Ahí está. Ahí. Vamos a ponerlo para que puedan ver. De hecho es el mismo video que estaba viendo. Pero ya lo... Vamos a repetir de nuevo mientras vamos a echar un taco. Ahí está. Ya lo repetimos. Ahí está lo encuentro. Pues vamos a comer, amigos. Ya tenemos el limoncito aquí. Ya le echamos la verdura, de hecho. Ya le echamos el mal. A todo gusto. La verdad es que es unzenia de la carne, aunque es un pocohadero. Vamos a servir una poquita. En la chila. Y aquí está. Ya puede Esteban, aunque va a ser por la carne. otra salsa más, salsa grande la cebolita la cebolita ahí están mis amigos el valor de la vida me enseñaste a luchar vamos a comer amigos, provechito provechito, provechito a todos así más o menos queda un tapa vamos a ir vamos a ir vamos a ir papi, no quiero que te vayas papi, párame ay, 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 ay ay, 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 ay ay, 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 ay ay, ay, ay no quiero que me dejes no me dejes aquí para el seminario no quiero que te vayas no quiero que te vayas ay, ay 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 Te quiero explicar que te amo papá Me alcanza la vida para agradecerte el amor que me das Te quiero explicar que te amo papá Nota con ese colorón Si nos conviene una pepsi A quien más le encanta la pepsi A mi me gusta bastante Como que está muy rebajada de dulce Porque lo que es Coca-Cola y Jarritos Lo que es Red Color Si tiene bastante Sabe muy muy dulce Y ese pepsi al contrario Como que está muy rebajado Está un buen sabor Vamos a grabar Ahorita voy a grabar Papá Me alcanza la vida para agradecerte el amor que me das Te quiero explicar Papá Que te amo papá Papá Y que pase lo que pase A tu lado voy a estar Papá Vamos a poner Vamos a poner Vamos a ponerle ahí Vamos a ponerle ahí Y aparte se me va a escoger ¡Gracias! 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 Ahorita pues últimamente ese video de los tacos como que Lolo subió ya ya está generando más vistas que en mis otros videos que apenas lleva como 3 días de dedicarlo llevan como entre aquí dice entre 2 días lleva como 24 vistas acá dice entre 1 día lleva como 33 y acá otra lleva como 3 días como 31 vistas de hecho ahí no sé si se logra ver no creo que se logra ver las vistas pero o sea y ese video de los tacos si ya generó dice que hace 12 horas ajá entonces ya subió como ya en un ratito ya estaba como a 150 y pues como les digo gracias amigo ahí también le voy a mostrar la cámara el gran fan de Dios por ese gran comentario ahí está de hecho no sé si se logra ver el comentario ahí está muchas gracias amigo por comentar y por suscribir a mi canal ahí está no sé si se logra ver entonces este este muchas gracias estoy agradecido a todos ustedes los que me están apoyando en este canal también muchas gracias les juro que muchas gracias gracias yo también ya estoy este pegándole más duro al video porque no es fácil aparte pues por ese gran apoyo que me están brindando ahí ahí si si gusten si gusten este seguirme en la página de Facebook estoy como AnderCT ahorita voy a mostrar mi página de hecho ahorita llevo como 388 seguidores también esa es página de Facebook así me encuentro Andrés Gómez Pinzón por si gusten ese así me encuentro en la página de Facebook no sé si se logra ver llevamos como 388 seguidores yo sé que con con el apoyo de ustedes esta página un día va a llegar a mil seguidores a lo mejor no ahorita sino poco a poco también como les digo y pues también ya ya estoy subiendo videos ahí en en Facebook aparte en TikTok también estamos como Andrés ahí está mi página no sé si se logra ver también así me encuentro en TikTok esa página es de TikTok así se encuentra ahí tenemos también no sé si se logra ver ahí pero no creo eh no creo bueno en el TikTok ahí también estamos a la hora tenemos publicado videos y pues felicidades mis amigos de hecho ayer fue 18 me parece ayer fue 18 de junio aquí en México se celebra lo que es día del padre es muy difícil cuando uno se encuentra lejos de su familia de hecho este mis jefecitos están en Oaxaca no está aquí no están aquí con nosotros yo me encuentro ahorita actualmente aquí en la ciudad de México y mi familia bueno mi papá mamá y mi otro hermano está en Oaxaca en el Istmo en el Istmo vamos a echarle ya no más me queda 3 y ya está provecho por si alguno por si alguno de ustedes mis amigos andan viendo la pantalla o andan preguntando de qué tamaño será o de qué pulgado la pantalla es pulgada 75 amigos es de 75 pulgadas de hecho está un poco grande no más que lo tuve que forrar con plástico para que no entre tanto pulgo porque aquí hay bastante pulgo y tampoco lo prendo diario ahorita porque estoy grabando por eso lo prendo pero así así entre normal casi no lo prendo porque siempre lo prendo más de noche cuando ya es noche como las 11 o las 12 pero así en el día no lo prendo ni en la mañana más que nada por el calor que está haciendo y esta pantalla es nueva apenas llevo como 4 meses con ella es de 75 pulgadas ahí por si alguien tiene duda de qué tamaño será la pantalla hoy también aprovechando de este vídeo vamos a les voy a mostrar mi pequeño computadora de hecho esta es la que también uso para editar nuevos vídeos pero luego más lo edito aquí en mi teléfono porque es más rápido y en la pc como que se tarda rato o sea no sé se tarda mucho ya pero está nuevecito todavía mira no tiene ningún defecto y este pc de hecho es pantalla táctil es touch y ahorita la vamos a ver me parece que ya cargó vamos a poner no sé un ejemplo para que vean que sí sí más o menos o sea no tanto vamos a entrar en Google como les digo es pantalla tos y ahorita ya ya lo toqué y ahorita lo va a abrir espérame tantito ahí está como pueden ver ya está actualizando ya está entrando supongamos que queremos ver páginas de YouTube primero vamos a entrar en YouTube ahí está ya entró ya dice que está cargando algunos de ustedes me imagino que ya lo conoce ese tipo de computadora me imagino que algunos de ustedes ya ya lo conoce esta máquina es este ahí está vamos a abrir vamos a abrir vamos a abrir este canal de hecho ahí podemos ver vamos a abrir ese canal de mi amigo Ale de mi buen Ale de Repos también vamos a abrir que tal ahora y el hombre lo sañó mmm vamos a echarle vamos a pasarle el anuncio es muy común en este canal que me avienta a hacer retos de comida de picante aun cuando no me considero muy bueno pero como siempre yo no me rajo para los retos de picante que clase de mexicano sería hoy hemos venido a los tacos Jalisco los famosos bautizos muchos de ustedes conocen donde tienen un reto bastante bastante difícil hoy nos encontramos en Zahualcoyo aquí nos ofrecen tacos de suadero de longaniza campechanos incluso nos ofrecen birria aquí tienen tacos de todos gustos para lo que ustedes quieran pero nos vamos aquí a su salsa y por supuesto vamos a aventarnos a hacer este reto que estoy haciendo muy viral en TikTok y que me lo han pedido bastante donde un chico se come 6 tacos un chico que es bastante parecido a mi amigo Jordan a ver amigos acércate y pues así es mis amigos también de hecho así lo podemos doblar se queda recto se queda muy muy plano así se queda y ahorita lo doblamos de hecho se puede quedar así mira se puede quedar así 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 también sirve como no sabes cómo se corta y si no queremos doblar por compiachas vámonos lo doblamos chequenlo nada más chequenlo nada más chequenlo nada más que esté bueno ahí está ahí está ahí está el de cumbro de hecho ah o sea que hoy rompieron el record se comió el 8 con ocho entonces ahora tengo el 19 para el record bueno pues yo creo que de hecho no vamos a ver película ahorita nomás este les estoy mostrando el equipo que con el cual edito mi video también Y como les digo, este pequeño video lo hago para mostrarles lo poquito que tengo, lo poquito que también estoy avanzando. Ok, vamos a terminarlo con él porque ya... Agradecerte el amor que me das, te quiero explicar, que te amo papá, y que pase lo que pase, a tu lado voy a estar. Papá, te quiero agradecer, por las cosas sencillas, este tiempo de ador. Pues como pueden ver mis amigos, ya acabamos de comer, ya acabamos de comer, ya acabamos de comer. Que me dañe, 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 me dañe. Ya voy a recorrer toda mi llamada, todo mi plato, mi vaso. Y pues, cuídense mis amigos, nada más le hago eso para saludarlos también. De hecho, yo iba a comer así sin grabar, pero me quedé pensando así como que... Voy a grabar de un rato, a ver, a ver qué dicen los fans, los broles, los amigos. Y pues sí, por eso puse mi cámara nomás en vez de estar perdiendo tiempo. Ya para que salga otro video para ustedes. Pues muchas gracias mis amigos, cuídense, nos vemos en el siguiente video. Ya saben, no dejen de compartir el video, suscríbanse al canal, ahí para más contenido. Y pues, ya saben, soy Andercepe. De hecho, le puse a Andercepe por si alguien tiene duda como... Por qué Andercepeo o qué onda, o sea... De hecho, le puse a Andercepeo porque mi nombre es Andrés Gómez, nada más. Como que le doble la palabra. Como que... No sé cómo se puede decir, le invertí. No sé cómo se puede decir, pero en vez de que diga Andrés, le puse Andercepeo así. Y Gómez es mi apellido, Gómez Pinzón, de hecho. Gómez Pinzón. De hecho, le iba a poner Familia Gómez. Así se llama mi canal, le iba a poner así. Pero después me quedé como que... No, mejor voy a poner Andercepeo, o sea, Andrés Gómez Pinzón, así. Pero le puse, pues, por palabra, o sea, por letra que diga. Bueno, entonces, ahí, ahí ya, ya saben mis amigos, por si tengan duda, por qué Andercepeo, por qué, o sea... Es mi nombre, mis amigos, más que nada, mi nombre. Andrés Gómez Pinzón, ya saben, sus amigos de siempre. Y, pues, nos vemos en el siguiente video. ¡Fua!